100 palabras de Paco Ramírez. Habrá enfrentamientos, revelaciones y descalificaciones. Previo al debate, la concentración de la marea rosa, las organizaciones civiles ahora sí abiertamente metidas en el proceso electoral y confirmando su franca oposición al gobierno, lo que ha generado enojo al más alto nivel, suspicacia, plantón de maestros de la CENTE en el Zócalo. El juego político a todo lo que da. Gracias.